Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Antes no podía decir nada. Pero ahora, sí. En este último tiempo, muchísimas celebridades han tenido sus propias series y películas basadas en sus vidas. Y ahora, yo tendré la mía. Ahora, accedí a revelar los grandes secretos de mi familia. Han habido conflictos en mi círculo familiar. Romances, disputas de poder. Realmente, ha pasado de todo. Y yo he decidido contarlo. Muchas veces, la gente en la calle me dice que nos ven como un clave. Hasta nos comparan con algunas monarquías. Me hacen reír. En esta nueva serie, van a descubrir mi nombre real. Van a poder ver mi infancia y conocer a quienes fueron mis compañeros. Como los extraño. Producción, ¿podemos mostrar un adelanto? Sí, me dicen que se puede. Vamos a verlo. Ella va a bloquear mi declaración. Hay una venta para ser pagada. Ahora te ve como eres. Y recuerda, como siempre les digo, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te quieren robar el trono.